Un Cusco y otro Chachapollas Un Gomari Chachapollas Yo voy Pichari, Pichari voy yo Pichari, 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 God Pichari es God Joder Ahora se hace el 5 con el puente Este chicos Le ganamos Va chicos, vamos a jugar con el maestro de los 5Ks Oye, oye, oye Me gusta que me llaméis así Están en el directo, pero son buena gente ¿Vale? Islandia, ¿no? Mira, hay un lago a la derecha Salida al norte del mar ¿Puede ser aquí? ¿No estoy yo? No, puede ser por aquí quizá No sé, mira cómo es la salida Es que no me da tiempo a verla Es que a la derecha hay mar Me gusta aquí ¿Pero full mar? No Lago Ahí era, vale Vale, ¿Bulgaria? Sí, me gusta O Serbia Serbia Vale, vale Voy a darle Serbia, ¿vale? ¿Servia? Vale Sí, sí Voy Belgrado, tú dale a nuevo eso O al... Pero voy yo a Bulgaria o voy... O es Serbia No, 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 no Sí, sí, es Serbia Vale, pues voy Nis Puede ser NoviSard también Puede ser Será Belgrado Ah, no, mira Nis Nis Buen, buen hedge Me gustaría que cerraran el stream los otros, eh La verdad, estaría guay A ver, para ganes lo conozco y... Sí, yo también creo Pero para que cierren el stream, eh Si me están escuchando, por favor Sed justos Vale, esto es... ¿Es Senegal? Senegal, ¿no? Sí, Senegal Este coche no sé cuál es, tío No sé si es el de la derecha ¿Sí? Bueno, sí, en verdad tiene pinta, eh En esta carretera, por ejemplo Sí A ver si puedo moverme un poco y encontrar algo Esta me... ¿Es full recta? Bueno, hace un giro Hace un giro, hace giros, hace giros Hacia la derecha, ¿no? Sí A ver... Volardo francés, efectivamente No, BPT, what? No sé si es aquí donde estoy yo Creo que no Es que igual es una blanca, eh Buena No he visto la forma de la carretera Qué buena Nice No hay... Son matrículas blancas Me gusta Bulgaria ¿A mí, tío? Bulgaria me gusta, tío Bulgaria puede ser... Sí, puede estar bien Si no es Bulgaria Es que no, esto no es Rusia, tío No, no, no es Rusia Sí, puede ser Bulgaria Podríamos hacer Bulgaria Y... Bulgaria No, creo que es otra cosa Bulgaria y Bulgaria Me gusta... Esto es full Bulgaria, tío Esto es... Es que es montañoso, eh Vale, vete Sí, sí, sí Quiero que me vayas living aquí o... Yo me iría cerca de Sofía, eh Aún así Sí Porque hay montañas Sí, 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 sí Vale Pero Sofía no me quiero ir No te molesta No, no, me da igual Eh... Madre, cómo van vestidos Hostia Guau Me he fumado un porro tremendo Tiene sentido también Tiene sentido, tiene sentido Igual yo hubiera siempre dicho Bulgaria, eh Con el vibe que me daba Sí Sí, sí A mí me cuesta mucho una atmasonía Cuando es... En una ciudad Atenas ¿Es el Parthenon esto? Sí No sé si es Parthenon Pero es... A la derecha hay una montaña Y creo que esa montaña de la derecha Es la de Atenas Habrá aquí unas escaleras A ver si desde aquí se ve algo Yo le voy a dar, ¿vale? No se ve nada Parece la universidad, eh O un museo enorme esto Dionisio pone aquí Dionisio o algo Lo doy cerca del acropolillo Esta montaña es la que se ve a la derecha O sea que vete por aquí, si puedes Me he ido ya, perdón, ahí Ah, bien buena Bueno Mira, sí, teatro Dionisius Sí Vale Casanova Suiza Eh... Sí Montañas al norte Vale Estamos rodeados Creo que puede ser un sitio Eh... Yo le voy a dar, ¿vale? No lo enseñes Vale Bueno, tarde Es que más rollo Italia, eh Sí No ven nada de lenguaje, ¿no? Guau Blinzona ¿Y cómo sabe? Bueno, sí, habrá visto algo Vale La 41 Esa está aquí abajo Eh... Yo le voy a dar, ¿vale? Sí, es esto, esta carretera Es la... Hay una rotonda, creo, ¿no? ¿O no? Eh... No sé Pero es donde le he dado yo Vete aquí Lámaro ¿Dónde? O aquí Aquí, aquí Bueno Ah... Bueno Ni he mirado la forma de la carretera, honestamente Yo estaba mirándola Pero me he ido al otro lado Al pueblo Polonia, ¿no? Que vamos Algo normal Gran centro y ya Sí Dale, tú si quieres algo Yo voy ahora No sé Voy a ir sur un poco Me parece sur también a mí Sí Qué buena, cabrón Sí, me parece sur Bien Hostia Muy buena, hostia, tú Eh... Cuidado con esto ¿Puede ser España? No, es Italia Italia Ah, sí, sí, sí Si amo Italia ¿Qué será esto, tío? Aquí hay una estación de tren Veneto, pon aquí Ah, Veneto Eso está cerca de Milán, creo Veneto está por aquí Me suena Me suena mucho Me voy yo un poco más sur, por si acaso Me quedo por aquí Ah, que doy, será Venecia, ¿no? Será Venecia, tío Sí Veneto, ¿no? Veneto, ¿no? ¿O qué? Veneto ¿Qué cojones, tío? What? Son hechos Son muy buenos Eres de ahí, bro Eres de ahí, tío Pero me han cantado todo rápido, tío Era todo pequeño Ah, po Sí Bueno, si es que ya... No, no, no sé los de estos Pero podemos ir Tokio y otro Osaka Pues no sé Yo iría a Tokio Pues ya está ¿Qué voy yo? No sé ¿Osaka? ¿Otra cosa? Saka, ¿no? No, tío, he visto un cartel Una goya, voy a ir Bueno, aquí Koigua Vale Kazuchita Vale A ver, pongo ganando, ¿eh? Ya Vale Esto creo es Serbia, ¿no? A ver, bolardo No, en North Macedonia, bro Vale Que... A ver, aquí Estoy yendo yo hacia el sur Pone Milano Hotel aquí Vale Vale, sí, sí Yo también estoy yendo hacia el sur Eso está en Serbia En Cirilico Sí, pero el bolardo es de... No sé, no los emociones No sé, ¿no te dividimos? Sí ¿Norte y sur? ¿O qué? Sí Vale, ¿voy yo a norte o qué? Sí, dándole tú Voy a Skopje, ve tu... Ve tu... Por abajo, por Vitola o así, no sé Por cubrir todo, ¿sabes? Sí Es por siete, igualmente Igual alguien debería dar centro a lo mejor Aquí yo iría Es que... Más centro, sí, ¿no? En plan, por cubrir Por cubrir más zona Es que no es montañoso Es muy... Bien Uf, menos mal tú Buah Kumanovo Eso lo podría haber leído Pero no encontrar Cirilico Kumanovo Bueno, tú Tu City con cinco Esto es España, ¿no? Sí ¿Te sale el código? O sea, no, no es... O Mercadona V Gracia Creo que es Alicante, ¿no? Uno de seis cinco Sí, tiene... Valencia Pone Calle, ¿no? Ah, no, Carrer Vale, pone Carrer, sí Pues puede ser Alicante ¿Sabes qué parece, tío? Parece Ilchi, cabrón Está aquí Pues vamos a Ilchi, si quieres Ilchi, pone aquí Vale Es Ilchi, sí Ah, joder ¿Dónde está aquí Ilchi? Vale Vamos por it Por ocho, ¿eh? Sí Báltico Sí, Latvia Latvia, Estonia Lituania, no creo, ¿no? A ver si vemos postes, tío Y es que no me se los volardos estos ¿Está siendo hacia el norte o hacia el sur? Hacia el norte Yo iría a Latvia, Estonia, ¿eh? Pero espérate Vamos a asegurar esta ronda Un país muy pequeño Perder por este país es un poco troll No sé si es Estonia Me suena más Estonia, no sé por qué, tío Lituania no es ¿Es Estonia o... Branksas ¿Qué es Branksas? En plan... En este autobús, Branksas ¿Es Estonia o es... Bro, Branksas con una S abajo? Pues es cualquiera Hazme caso, hazme caso Confía en mí En plan, tengo que encontrar algo que es O Estonia o... O Latvia Vale, vale, vale ¿Quieres que uno Estonia y otro Latvia, por si acaso? Sí, sí, sí Es que no me acuerdo, tío, cuál es Es que, bro, yo creo que... Yo creo que en... Litonia no es en mi caso ¿Seguro? Sí, sí, 100% Has dado... Vale, voy a ir sur de... Mira, voy a ir sur de... Yo voy a Estonia Vale Vale Vale, no está mal Esto ya no parecía, tío Es idioma Ok, muchos pick-ups No, de hecho es México, creo Es México, sí Tengo un sitio Vale, pues dale, si quieres tú Dime que voy Desde ahí... Espérate, cuando haya poco tiempo Cuando haya poco tiempo te lo digo Vale Algo que yo conozca Jalisco Jalisco Bien, coño Uff Vamos Qué nervioso me pone Jugar contra gente Que está mirando el stream, tío Que igual no ha hecho... Igual ni nadie se usa nada Seguramente Y serán legit, pero... Ya A mí me pone nervioso, tío Si pueden no hacernos QE, por favor En plan, jugar con gente random Sería lo guay, tío Te entiendo A mí también me raya No, tío Bueno, pues Han usado a pollas Pues nada Y que jugamos Plunkid Después la siguiente Sí, vamos a sacar Plunkid Vale A ver A ver, es que por Barraganes Me daba igual Pero es que el Kurmin ese Entra antes en mi directo Y ha empezado a trolear Y le he tenido que banear Bueno, le han baneado Los moderadores Entonces Ah, encima de todo eso Pues peor me lo pones tú Sí En plan, Barraganes Yo sé que es buena gente Y tal Y me cae bien Y juego con él Y todo Pero el tío ese No sé No me Ha causado buena impresión ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Taiwán ¿No? ¿Qué no? Sí, es Taiwán Vale, entonces No sé Bien O sea que igual es buena gente Pero no sé La han baneado antes Supongo que está pesado Y no sé Que llamar la atención Pues eso Es lo que te estoy diciendo Estonia Sí Me gusta más Estonia Que flores blancas ¿A los dos? Sí Dale, dale Yo es que voy a ir a otro sitio Vale Yo le di ya Voy a ir a Ahora te lo voy a enseñar Vamos a verlo 3, 2, 1 Vale En Latvia Qué bueno soy Qué bueno soy, hermano ¡Viva la vida! Vale ¿Puede ser Ecuador? Sí Vamos rápido Venga Voy quito yo Ve tú No sé Guayaquil Podríamos hacer Podríamos hacer que yo haga la primera vez Vale Y tú has la última Vale, me parece bien ¿Qué has sido tú? Quito Vale Es que Guayaquil no creo que sea Voy a ir a Cuenca Sí, vale Por ahí De abajo Ok Oye, pues era costa No me parecía Pero no se veía No se veía ¿India? Nayara Puede ser, eh Conocen por la derecha Yo creo que sí Voy a Mumbai yo No O sur Vete tú a Mumbai Vete tú a Mumbai si quieres Eh, vale Mierda No me da tiempo a cambiarlo No me pasa, no me pasa Se han ido sur Sí, el idioma era sur Sí No, entonces no te Yo es que no he visto el lenguaje Buah Y es que Mongolia soy bastante malo Ya Esta ciudad no es la capital No No, pero podría ser cerca No sé Medio desierto Nueve montañas grandes Estoy en un nuevo hotel A ver si puedo leer cirílico No Se lee igual el cirílico de Mongolia Que el ruso Sí Pero no leo nada No sé Yo te diría de ir uno Yo voy a ir a Blanbator O por ahí O donde veas Vale Vaya Vale UK Me gusta Irlanda del Norte Sí Sí, 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 sí Te iba a decir You send it, bro Vale Vale, la voy yo Vaya Y tú Ve lo que quieras Vale Es muy plano Es que es muy Irlanda del Norte, tío ¿Sabes que podría ser también? Edimburgo Igual Sí, por ahí Sí Mira, por aquí Si te Quieres ir por aquí Vale Madre mía, tío Vamos, vamos, vamos Vale Esto parece Bueno ¿Croatia? No, el idioma, no ¿Albania? Puede ser Hay Esto es un Opel Puede ser, puede ser ¿Qué te gusta más? ¿Vas a ser el Norte? Sí, estoy en el idioma un poco raro En medio cirílico, medio tal ¿Serbia? O Serbia o Martínez del Norte, yo pongo Joder, si pudieras leer tú esto que tengo ahí delante ¿Esto es Escolpe? Es que no sé Igual es Serbia Yo tengo vibe de Serbia ahora Vamos, Serbia Loznica Vale, sí, tengo un sitio Loznica, ¿te suena? De Serbia Me suena, tío, me suena Aquí está Loznica God Es salida de Loznica, ¿no? Esto La que por aquí será Sí Wow Vaya Vaya, tío Han encontrado Loznica en el minuto 2 Y han estado buscando todo el rato la carretera, ¿no? Vale Estaban haciendo ser el 5K Vale El autobús este No sé si es Rusia o es WTF este Madre Estos dos Le voy a dar un sitio Bueno Tengo un guess Se está cayendo la zapatilla aquí Dale donde quieras Tengo un guess, bro Vale ¿Puede que es Ucrania? Pues márcame Ve a Leaf Va a ser Leaf A mí me parece por aquí Bueno Ok Ah, siempre ya Sí, Budapest Si está la bandera Pues Budapest Sí, Budapest Si salgo a algún sitio que me suene Vale, para allá Vale, aquí me da pela, tío Ya está No voy a hacer No me quiero complicar la vida por Budapest La verdad Es por aquí Sí ¡Hala, tú! Sí, es que he estado En plan Estaba buscando dónde era Y me sonaba He visto el puente aquel de fondo A ver, aquí Eh... Schole Bélgica No No No, Dinamarca Hotel Vale Hotelup Ivojense Ivojense 162 Ivojense Es un sitio ¿No? ¿O qué? Sí ¿No te suena? ¿No te suena ahí bojense? A mí me suena mucho Bojense Estoy leyendo yo aquí Sí, me suena mucho, tío Bojense Igual es una palabra común, ¿sabes? Si puedes me suena En plan Gire Aquí Si encuentro la cartera 162, ¿tú? Ah... O la O2 Es que... 162 160, bro Es por aquí Con la 300 Es por aquí donde estoy yo 311, tío Me cago en... Yo le daría a la ciudad Parece un núcleo central de la ciudad, tío Lo voy aquí Yo creo que se lo han hecho de 5 caballos Guau Ahí lo tienes ¿Y qué coño era bojense, tío? No sé Un barrio Pero me parecía... Ciudad central Por eso le he dado a Dense Por si acaso Vale, esto es Brasil, ¿no? No sé Me gusta más México que Brasil De momento Mmm... Sí A mí también Sí Sería más Red Soil Si fuera Brasil, ¿no? ¿Tú vamos a... Hacer México fin de round? ¿También esta, o qué? No hay nada, tío Ni en volar de un cartel Yo voy a México Yo voy a ir Perú, tío Vale No sé caso Vale, no gana Buah Menos mal, tío No sé por qué algo me ha dicho que podía ser Perú, tío En plan... Y yo pensaba que... Bien, GG Me ha dado un vibe de jungla de... Ah, hemos ganado Sí Me ha dado un vibe de jungla de Perú Una cosa que he visto Que me he cagado, tío A mí me ha dado vibe de Bolivia Selva, ¿sabes? También, no sé Y por eso Por esa zona de Perú me gustaba Ya nos ha metido, ¿no? Sí Sí Estos edificios me recuerdan a unos de Rusia Sí, puede ser Rusia Cerca de Moscú, por ejemplo Bueno, sí, no sé A mí me recuerdan como a... No sé, es que puede ser Serbia también, ¿eh? A mí me gusta más Rusia, pero... Sí, es que no sé si... Allí hay una matrícula al sur No sé si... O sea, al norte, perdón No sé si la ves No sé si llegas a ver algo a la izquierda Así se llama... Es full blanca, solo te puedo decir eso Sí, yo la veo... No sé Tampoco rara, pero... Es que tan verde... Mira, yo sé que hay unos de sitios así Tipo por... No irías uno más Q Sí, claro Por asegurar, sí ¿Le damos? Sí Aunque probablemente ellos le hayan dado exactamente al sitio Pero... Espero que no Estamos jugando ahora mismo contra los mejores del mundo, chavales Literalmente, o sea, este... Estamos jugando en el Discord donde juegan los pros Chequia, tío Había algo que me decía que no era Rusia, tío Pero bueno, GG Ya, ya ¿Qué era? Chequia Sí Treska treba No sé A mí me pareció... Iripinas Eh... Tuktuks ¿Le harías sur? Uno sur, otro norte, ¿no? Sur y uno medio, si no Sí, a mí es que norte no sé si me igual A mí me gusta sur también Yo iría sur y medio Vale Voy yo aquí, ¿vale? Esta isla, por ejemplo Voy yo al centro de esta isla Vale Sí Sí, estamos jugando no moving Esto se juega así Vale Buena Este modo se juega así, no moving Más... Justo para todos Así todo el mundo tiene la misma información Sí A mí me gusta más, la verdad Puede ser... Mira, hay un destre de bicis ahí ¿Délfica? Yo estoy entre Dinamarca o... Países Bajos Oh, no, no, Alemania, eh Está en... No sé si pone Strasse Creo que pone Strasse Puede ser Alemania A ver, es... Strasse Sí, es Alemania, es Alemania Strasse ¿Es 2023? Sí Puede ser Alemania norte, sí Pues vamos norte los dos, ¿no? Y voy a Bremen Vete un poco más sur, por si acaso Un poco central Yo he ido a Bremen Bueno, perdón Guau Yo he sido un poco más central, tío Y le ganamos, tío Y le subiéramos para Guau Han ido... No me esperaba que fueran ahí, la verdad Vale, Tailandia Como central, ¿no? City limit Ni muy montañoso, ni... Vamos aquí, uno y otro Cerca de Bangkok Sí Va, sí, está bien Guau Bueno Bueno, está bien Sí No me quejo ¿Vale? Indonesia Sí Vale Estos roofs, tío Estos no son los de Sumatra, tío ¿O es Sumatra? ¿Crees que vayamos Sumatra y otro Kalimantan? No No Quiero pensar Quiero ver, quiero ver más Yo iría a Kalimantan y Sumatra, como habéis dicho, en verdad Vale Pues yo voy a Kalimantan Vamos Voy a Sumatra No, o sea, no es Java, ¿sabes? Java no, Java no Si te metan dos Puede ser incluso Zulawesi Zulawesi puede ser ¿Y hemos perdido? No Pues no sé, creo que no Zulawesi, puta mierda, tío Va Albania Vale Sí, Albania Vale Sur Montañas Sí Espérate Estoy intentando cuadrar unas montañas que he visto Vale Puede ser por aquí No está mal A ver ¿Quieres ir los dos sur o ir si no? Vete a norte, por si acaso, ¿no? Mira, por aquí también hay montañas, así All right Está a norte, tío Bueno, está mal Vale ¿Es América? No No ¿Qué pone? Lars, Trump ¿N12 pone? Sí Qué hijos de puta Estos cabrones se lo saben Esta es la 12, esta es la 12, ¿no? Tiene que ser N12 Creo que es eso Uf, buena Se la sabían instantánea, ¿eh? Sí, esa era la ciudad Classroom 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 La royal, tú Madre Rumanía La 16 Esto van a hacerse un 5K aquí, o sea que Bueno, ahora que encontré acá El rojo Aquí está la 17 Aquí está la 16 Apagira 16 Y 16J, ¿eh? Sí Sí, pero hay que buscar Apagira Aquí está Apagira Y 16J ¿Quieres darle tú ya rápido? Y yo voy buscando Sí Dale Dale tú, dale tú Eso, la busco yo Vale Apagira, recto y GAK Ayúdame a buscar GAK GAK, GAK No me da tiempo, tío GAK no salía, no salía No lo veo ¿Qué va? No sé, no encuentro GAK yo tampoco Tampoco A lo mejor GAK significa salida en turman ¿Brasil? No Creo que no ¿Cómo que no? Mira el poste Hostia, por detrás es negro Sí Pero el poste igual Ah, vale, no vi ese Amazonas O Mato Grosso del Sur, ¿no? O algo así En plan, cerca de corrientes Misiones Voy misiones Amazonas, por ahí abajo Sí, por ahí Por ahí también Joder Gua, tío ¿Qué cojones, hermano? Nada, tío, ya está Este No, ya, pero que no entiendo el sentido No, sí Este, no sé Bueno, y ya está O sea, este tío Sí, pero que sabe la carretera y todo Y Amazonas Habla pocas, ¿no? Porque si no, ¿cómo no sabe, tío? Joder Es que es rayante, tío Yo no puedo llegar a ese nivel Es absurdo, tío Es que Buscando rápido, tío Además O sea, cuando ven un cartel de una ciudad Ya lo saben automáticamente Donde es Este es el nivel, chicos Este es malo Comparado con los de la World Cup Pero sí El Ning este es muy bueno Tiene su propio camiseta, tío Es que este no lo he visto nunca O sea, no he visto ningún vídeo Ni nada No sabía que lo hacía vídeos también Ah, que Ning tiene su propio Merchandising De GeForce Sí, no sé Por la cara ¿Chile? Sí Esto es Sur, creo, ¿eh? Sí Puente Eucaliptus Esto es zona de los lagos, ¿no? Sí Mínimo de Puermont Para abajo, supongo, ¿no? O un poco Igual un poco más arriba No sé En los coches de Chile ¿Hay meta? En plan Este, por ejemplo Es coche de Chile general Vale, vale Pero, ¿qué hacemos? Yo me iría por aquí arriba, quizá En plan Entre Santiago y Lagos Yo iría más aquí, ¿eh? Si no, tú No me voy a mover tanto cerca tuya Así barco más Bueno, menos mal ¿España? No Sí ¿México? Sí, tiene la antenita En México, creo ¿Hemisferio? ¿En México? Bueno, espérate ¿Hemisferio Norte? Puede ser Hombre, yo creo que sí Es México, ¿no? Sí, sí Desierto de Zacatecas, por ejemplo Y otro que se vaya a Chihuahua O Sonora, por aquí Vale Yo me voy al de Zacatecas, va Vale Aunque es montañoso, ¿eh? Por aquí también hay alguna Que otra montaña, mira Uff Bueno, no está mal Tío, ¿cómo se va a ir a Osaka, tío? ¿Cómo se va a ir a Osaka? Ya, no sé qué es Dios Vale, esto se va a Community World, ¿eh? Noruega Sí Lo voy a meter, lo voy a meter Voy a meter una guest de locos Es de locos, ¿eh, mi guest? Es de locos Ahora mismo estoy volando ¿Quieres que vaya arriba? No, no, por asegurar Mete más sur, quizá ¿No? ¿Por aquí? Vale, voy a ir por aquello Vale Bueno Menos mal Es que hay partes de Noruega Que parece que es norte Y luego al final es súper abajo, tío Sí Es una movida Noruega es un tema Vale ¿Puede ser Chequia o... Está en Tilico, bro Esto es Bulgaria, creo Serbia no puede ser Tú mandas, tío Es que yo aquí no sé A mí me gusta Bulgaria A mí me gusta Bulgaria Yo le voy a dar Bulgaria Le voy a dar Sofía ¿Y yo? Si quieres vete a Serbia, quizá O Marte en el norte, no sé Es que no creo que sea... Voy a ir Belgrado, ¿no? Si quieres, si quieres Comitea conmigo en Sliven Comitea conmigo Comitea conmigo Pues creo que es muy plano No veo montañas, pero bueno Vete a Serbia Vale No pasa nada Pero Croacia, tío ¿Pero qué hacen? En cirílico, ¿sabes? En cirílico Pero no sé Está en trole O sea, para unas cosas son muy buenos Para otras cosas no tanto El idioma igual no se le da bien Esto es Camboya El idioma igual Hay montañas por el... Igual hay montañas al sur Yo iría si no... Vete tú cerca de Laos Más al norte, ¿para aquí? Sí, más a la derecha ¿Para aquí? Sí, algo así Venga, va A ver qué tal Es Camboya, tío A ver, me parecía Camboya Pero no pasa nada Pero lo de las motos lleva razón O sea, que van por la izquierda Ya Positas A ver, yo me iría aquí Y aquí Es que Ning tiene pinta de saber japonés, eh Cuidado Ya, pues Yo... Mira, me gusta este hedge Aquí Le voy a dar ya, tío Y aquí o... O aquí o aquí Pero algo alrededor de esto ¿Por qué aquí no? Bueno, pues no sé A ver, karma Veo lo que tú quieras Sí Soy muy bueno ¡Oh! Pero bueno, Marito Ojalá haberle ganado, tío ¿Y el Zagués? ¿Es cheater? No es cheater, tío Es que soy muy bueno ¿India? No, no es Bangladesh ¿Sabes? No, me pone Foton Ah Creo que sí Sí, claro Sí, sí, sí 0-1 Será DACA, ¿no? Puede ser Vámonos, DACA... Creo que ya van a hacer lo mismo DACA, chatogram, ¿no? ¿O qué? No creo que sea ahí, pero... ¿Me voy contigo a DACA? Yo iría a DACA Y algo más aquí, así Pero... Quédate ahí, si no, si quieres Sí, venga, aquí Si te gusta, ahí Mimesig Venga Ok, Qatar A ver, Qatar Shaline Beach Esto está al norte, creo ¿No? Shaline Beach Security Gate ¿Seguro que es arriba del todo? ¿No está en esta ciudad? No sé No sé No sé Le has dado un poco random, ¿no? No le he dado aún O sea, de hecho, voy por aquí, creo En Doha Wow Ay, sur, tío Bueno Sea line No salimos vivos Bueno, el WEG ese no es... Eso es más DACA, ¿no? ¿Esto no será Bélgica? Puede ser Bélgica La matrícula no es amarilla Puede ser Bélgica Sí, sí, sí Bélgica Vale Vamos La parte norte-derecha Sí Mete por ahí Me he ido aquí ya Vale Está un poco cerca, pero bueno Sí, es mejor abrirse, Álvaro Ya te lo he dicho mil veces ¿Qué? Ponía WEG ¿Qué? ¿Qué? ¿WEG es terminación alemana? Bueno, yo confío a ciegas, ¿eh? ¿Cuándo lo has dicho? No sé, no sé Tampoco soy aquí el 10 en alemán Pero, joder Este bolardo Argentina Coche blanco Islandia Sí es... Hostia, coche blanco no es... What the fuck Chile Que me gusta Argentina, tío Ya, pero el coche blanco este No sé si se ve en Argentina Mira el poste, tío No es como... No puede ser Chile esto Muy al sur México no Vale, México Antacruz No sé si es esta en concreto No, Neuquén Aquí Wow Dios Se la ha hecho, tío Bueno, no estaba muy lejos yo O sea, tío, pero... Se la ha hecho y se la pela Se la pela, tío Gana Oye, Ning Siempre que jugamos Plunkid Está jugando Yo no lo entiendo Está todo el día, tío Jugando El tiempo espaciado Que nosotros jugamos Geodeser, tío Este está todo el puto día Jugando, hermano Montaña grande Sí, a ver Qué montañas pueden ser así de grandes, tío No veo bien el relieve, tío Es que no se ven las montañas, tío No las veo En este... Aquí, mira, aquí hay ¿Dónde? Donde estoy yo Vale Puede ser esto No, es que esto es blanco, tío Mira, a mí me gusta aquí Tú, pero me voy a alejar de ti, por si acaso Vale ¡Toma! ¡Qué cojones! ¡Toma, ya! ¡Buena! Nada, actualmente apuesta, Alvarito Con hecho He dicho Tú, me alejo de ti, por si acaso ¡Pum! Vale Francia ¿O qué? Eh, no No, es Polonia Es Polonia Sí ¿Qué? Es Polonia 100%, 100% ¿Seguro? Sí ¿Y Hungría? No, Polonia Confíeme, confíeme aquí ¿Por qué? Bueno, los postes son de... Y además el idioma, ¿no ves el idioma del cartel? Bro Nie do titsi do haz du da Kepalni ¿Kepalni te parece polaco? Sí, el itzi Eso es... Sí, bro, es Polonia Hame caso Confía, confía Split en Polonia Hame caso Cuidado, Ning Tú pues Copalni Suena full Full fuera de ahí Vale Vale, Perú Esto sí, Perú, ¿no? Bueno, que es Argentina Aquí Ning Por supuesto Se sale el 5, claro ¿Sabes, no? Yo voy norte Y tú vas Y ya está Te pasas ahí Te pasas, la verdad No le des ahí Justo Dale por aquí más O... Un Cusco, tío Y otro... Un Cusco y otro chachap... Mira, yo voy a chachapollas No lo puedo creer Chachapollas Yo voy... Pichari, Pichari voy yo Pichari, Pichari, Pichari Got Pichari es Got Pichari es Got Joder Hostia, tío Ahora sale el 5 con el puente Este, chicos ¡No! Vamos Le ganamos, ¿eh? Le ganamos al... A chuparla A chuparla Más 30 puntos Más 85 puntos Le ganamos a un pro de... Más 7 Me han dado, ¿eh? Qué triste ¿Más 7 solo? Sí, tío ¿Y a ti? ¿Qué te han dado? Le ponen el disco Más 7